Si hace unos días nos hacíamos eco de las dificultades con las que el Gobierno de Barbate se estaba encontrando para llevar a cabo la retirada de arenas en el acceso a la playa de Trafalgar, hoy hay que apuntar que desde el Ayuntamiento Barbateño han dado a conocer que ya poseen la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica, un paso necesario para que el propio Ayuntamiento de Barbate pueda llevar a cabo los trabajos de retirada de la acumulación de arenas, unos trabajos que realmente son competencia de la demarcación de costas. Y es que, según la Ley de Costas de 1988, modificada en 2013, las playas y el territorio marítimo en el que rompen las olas forman parte del denominado dominio público marítimo terrestre, cuyo titular es el Estado y del que depende su conservación a través de la demarcación de costas. Desde el Ayuntamiento se hace especial hincapié en este asunto porque los trabajos que se van a ejecutar en esta playa para hacer posible el acceso de los vehículos de limpieza, seguridad y socorrismo costarán al Gobierno local unos 15.000 euros, algo que desde el consistorio Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde, recuerda que se hace para velar por el servicio público y lamenta que la actitud y la lentitud de los procesos administrativos vuelvan a obligar a una administración local a afrontar problemas que no son de su competencia. La arena que se retire una vez que comiencen estos trabajos servirá para la regeneración de playas como la de los Caños de Meca en este mismo término municipal.